Acá, acá, espera Pero, señor gerente, ya que está acá usted Mire, esto ya tenemos ya casi un mes nosotros Y el niño también es por acá Esta contribución, así como ves esa criatura Acá hay muchas criaturas así Allá en el frente viven dos criaturas más En la casa que sigue acá hay una criatura que recién también ha nacido En mi casa tenemos a una criatura también que recién ha nacido Y yo no creo que usted, mire con este olor que estamos en un ratito Pueda vivir todos los días con esta suciera que se da acá Mire que eso es una solución que le estamos dando a nosotros Porque ayer ya era ya insoportable que salga así de las casas Entonces yo digo, si no le damos una solución Si nosotros no reclamamos Si nosotros, es como le digo a Sandro Lastimosamente se está presentando ahorita Este problema se está presentando ahorita Nosotros venimos reclamando desde el tiempo que se hizo esto de acá Desde que lo hizo la obra del señor Mario Velarde Desde el señor Mario Velarde que nos dejó abandonado Con el señor Pepe hemos seguido reclamando Pero lastimosamente así son Y ya saben ya por qué se ha hecho el cambio Por qué se ha comprometido con el cambio Porque los apristas nunca han hecho nada por ASCOP Nunca han hecho, lastimosamente hay que decirlo así Nunca han hecho nada por ASCOP Ahora los pobladores de acá ya no sabemos a quién recurrir Mira, yo estoy llamando a América Televisión Estoy llamando a Radio Programa Ya no sé a quién O sea, recursos económicos tampoco no tenemos para ir Y enjuiciar a quién le vamos a ir a juiciar Si esto de acá no es de ustedes, ¿no? Ustedes recién están entrando Pero ya están acá ustedes para que vean Todo lo que tenemos que soportar Ya es desesperante esto de acá Uno llega hasta que el olor a suciera Desde que baja por el barrio Bejucal Hermano, huele esta suciera Y cuando hay sol es peor Cuando hay sol es peor Ayer verlo, la gente como botaba el agua Ahí yo le he dicho a Sandro No sé si le etiquetaba ahí al Canal 33 También el video que colgué Es desesperante, hermano Es desesperante Y más que todo por las criaturas Nosotros podemos soportar Aunque también nos puede causar cualquier epidemia esto de acá Una plaga de moscos y zancudos Que no puede Él dice, pero hemos fumigado, hermano Hemos fumigado para ese día El agua no se ha ido La peste sigue acá Las plagas siguen llegando Bien, regidor Sandro Vemos su presencia Y algunos funcionarios aquí En el barrio de la estación En el sector Salaverri ¿Cuál es el trabajo que se está realizando aquí? Sí, mira, este proyecto Primero, buenos días Este proyecto que nos ha dejado la anterior gestión Ha sido mal elaborado Mal ejecutado por las anteriores gestiones Y ha colapsado en diferentes etapas del año El año pasado Sin que haya solución El día de ayer también ha colapsado En el pasaje mercado al fondo Donde también todos los años colapsan Ayer vine a las nueve y media de la noche Para conversar con los pobladores Respecto a los problemas que se están suscitando Sin embargo, la anterior gestión Habían pues regidores que ni siquiera Se comprometían a ver la situación del problema Que han tenido Y es lamentable, ¿no? Con una deuda millonaria Nos han dejado aún Y, pero en fin Ayer ya hemos estado acá Hoy día nos hemos reunido con el gerente municipal Nos hemos reunido también con los funcionarios Para dar solución La parte portendida del pasaje mercado Y menos mal que la población ha entendido Que no es una ejecución Que se pueda hacer rápidamente Sino que es una ejecución Que se debe dar por pausas Por tramos No de tantos años de incertidumbre Que han tenido Sin embargo, estamos acá mirando Ojalá hoy día ya puedan terminar esta hora Para que este sector se encuentre bien Y empezar con el otro sector Que es el pasaje mercado Que también está de igual manera eso Ya el gerente municipal Con los ingenieros encargados Se ha quedado de que se haga también El desatoro de esos buzones Que se realice un perfil Para ver de qué manera Buscamos un financiamiento Y han quedado también Los vecinos y moradores De este sector La estación De hacer una junta vecinal Nunca ha tenido este sector Una organización Como representante De la junta vecinal Y se ha quedado así Nosotros como municipalidad Vamos a brindar Todo el apoyo pertinente Para que se organice Creo que organizado La población Va a poder exigir Sus derechos Como verdaderamente Lo requiere Mientras tanto La municipalidad Está corriendo Con todos los gastos Las maquinarias Y el personal Para poder trabajar Y solucionar este problema Como tiene que ser Creo que la municipalidad Es una entidad Brindadora de servicios Y para eso Estamos nosotros Como autoridades Para brindar Un adecuado servicio De la población Vuelvo a recalcar Lastimosamente Las anteriores gestiones No han hecho nada Pero aún así Tenemos que asumir Todos los que han dejado Las anteriores gestiones Para poder resolver Estos problemas Muy bien, gracias 20, 40, 40, 40 Casi un dinero, diga